¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien, ¿no? Y bienvenidos al episodio 21 de Spider-Man, vamos a seguirle. Nos quedamos despuesito de lo que pasó con el Dr. Michaels, que él y se llevó al aliento del diablo y todo esto, y pues me puse a hacer unas misiones secundarias después, ¿no? Unas cuantas cositas por el mapa. Así que vamos a seguir, quiero completar de una vez esta parte de la ciudad y después ya vamos a la misión principal, ¿no? Ok, solamente aquí nos falta esto de investigación de Harry y nos falta uno de Task, ¿no? Sí, uno de Taskmaster. Así que realmente no es mucho. Bien, veamos. Veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, Pete, esta estación es de mis favoritas. Creía que la red celular era vulnerable a ataques terroristas. Instalé esta para monitorearla. ¿Me haces un favor? Busca cualquier cosa sospechosa. Muy bien. No son terroristas, pero hay una falla en el sistema que causa interferencias. Si no la soluciono, caerá la red entera. En este momento, solo afecta a los equipos más sensibles, como el mío. Debo alejarme de las áreas de interferencia mientras reparo las antenas de celular. Ahora, mis lentes me mostrarán las zonas en riesgo. Repararé las antenas antes de que caigan las comunicaciones en la ciudad. ¡Tengo que cerrar aquí! ¡No voy a morir, eh! ¡No puedo salir de aquí! Necesito llegar a un edificio. ¡Santo Dios con la chinga que me acaba de dar esa madre, güey! Ya realmente no quería acercarme, pero... Pues no, esa es la caída que tenía, ni modo. Pero dame un poco más de vida, por favor. Esos helicópteros ayudarán a balancearme. Mucho depende de las redes celulares. Su caída afectaría hospitales, estaciones de policía. Sería tan malo como un apagón. Debo apresurarme. Pronto caerá todo el sistema. Ok, esto ya bajó un poco. Excelente. Está subiendo mucho, ¿no? Tengo que ir a la de ya. Muy bien, ahorita que bajó. Ahorita que bajó, vamos a usarlo de una vez. Ya casi no tengo tiempo. Muros invisibles que se cierran. Me siento como un mimo. Está arreglada. Me dio un respiro, pero no perderé más tiempo. Ahora, ¿dónde? Tengo que apretucarme un poco. Espera, espera, espera. Gracias por existir helicópteros. Bien, bien, bien. Lo hicimos rápido, fue bastante rápido esta estación. Vamos a hacer lo de task y pues lo que vaya encontrando en el camino, en lo que llego a la misión primaria, como siempre. Bien, esto ya está. Bien. Bien. Ahí está el drone No planeo cagarla tanto Como en el anterior Así que vamos a jugarla bien ¡Tengo uno! ¡Lo tengo! Bien Ok, ya la estoy cagando Venga, así llego ¡Mio! ¡Mio! Uy, casi la pierdo Es increíble Debería ponerlo en mi tarjeta de negocios Casi lo pierdo Bien Ahora sí De esta parte No, mochilas Dos, siete, siete Uno, uno Dos, dos, dos Uno, uno Dos, dos Todo lo que podemos hacer aquí ya está En este lado tengo seis Misiones secundarias Faltan cuatro De hecho tengo dos ahí Tengo la mayoría de las cosas hechas Voy a hacer esta misión secundaria Y de ahí nos vamos a la principal ¡Mio! ¡Mio! Venga, vámonos Yuri, quería preguntarte ¿Qué piensa el equipo de Sable De nuestra relación especial? ¡Oh! Les encanta Tan malo es Digamos que si alguna vez descubrieran Cuánta información te doy Una celda en Riker sería el menor de mis problemas No quiero ponerte en riesgo Si facilita cortar comunicación Al diablo con eso La ciudad necesita que trabajemos juntos Ahora más que nunca Al diablo Sable Es lo de costumbre Por eso eres la mejor, Yuri Nada puede contigo Claro que sí Yuri, Yuri Tombstone Vamos a darle con Tombstone Con Tombstone A ver qué dice este loco Mientras estoy aquí Examinaré el transmisor que encontró MJ ¿Se logro hacer la ingeniería inversa? Podría rastrear los envíos de Tombstone A ver Tenemos 5 de voltaje Tenemos Tenemos que llegar a fuerza ahí arriba Bueno, no No es a fuerza Ok, pero de aquí empieza Necesitamos 5 de voltaje Necesitamos 5 Entonces necesitamos usar estas dos Poner un 2 de 3 Dejarla en 6 Luego menos 1 Que sería la de acá Pero esta tiene que venir de acá arriba Si no, no puede dar vuelta A ver, creo que sí Aquí ponemos esta Aquí ponemos esta Y sería cuestión de acomodar lo demás Tengo una A ver, vamos a poner por Mientras esta Y me falta una Entonces hay un movimiento Que no tengo que hacer ¿Cuál es? ¿Cuál es el movimiento Que no tengo que hacer? Ah, no Me quedé ahí libre O sea, pensé que no me quedaba libre Bueno, yo vi que no quedaba libre Eso debería bastar Es hora de una prueba Pensé realmente que no quedaba libre esa No, no sé por qué Vi cero Solo hay que seguir la señal Debería llevarme a lo que sea Que Tomston esté moviendo Tomston Ese tipo está de un dolor de cabeza Piel impenetrable Y cero moral Son mala complicación Espero que tener un deshuesadero ilegal Sea lo peor que haga Es para acá Ok, un poco más para acá No puedo parar No, creo que es este El que tengo que Encontrar Hola Hola Bien Rápido o sencillo No me digas No me digas que soy yo Órale Órale Y se acabó La pandilla está afuera Veamos qué hay en ese camión Contenedores químicos Pero están limpios Parece que vinieron de la planta de Alchemax en Harlem Pero, ¿qué había en ellos? Y ese sonido indica el final de nuestra jornada Debería ir a Alchemax cuando tengo oportunidad de averiguar qué había en esos barriles Tombstone está tramando algo Probablemente ilegal Definitivamente peligroso Tombstone en marcha Bien Ya tenemos esto Ya tenemos esto terminado Es hora de ir a nuestra misión principal Que tenemos una palomita cerca Vamos de una vez Quiero completar el juego al 100% Completar todas las misiones Sacar todo Entonces por eso mismo estoy haciendo todas las misiones Que hay en la ciudad Así las pequeñas misiones Las secundarias Y pues obviamente las primarias ¿No? Estoy haciendo todo lo que puedo Hola palomita Es una paloma Oh no, ahí va Muchos me preguntan ¿Qué pueden hacer ahora que abrieron los ojos ante el peligro que enfrentamos? Ojalá fuera sencillo Obviamente hay que estar atentos al peligro que representan los criminales Pero también tenemos que hacer responsables a aquellos cuyo trabajo es protegernos La policía Los agentes de Sable Que trabajan para el alcalde Que es nuestro empleado Y no podemos tolerar a nadie que contribuya con esta anarquía Que inunda a Manhattan Y si, eso incluye a Spiderman Bien, cállate A ver Mochila 7 Bloqueado No tenemos nada Punto de interés 6 2 2 1 5 5 Estamos perfectos en esta parte Bueno no, en esta parte no Nos faltan 2 desafíos de Taskmaster No había visto Es lo único que nos falta En fin Lo haremos después ¡Hola! ¡Hola! ¡Rayos! El aliento del diablo no está Debería advertirla MJ Soy Mary Jane Watson Por favor deja tu mensaje Y me comunicaré tan pronto pueda ¿Qué estás haciendo MJ? Probablemente se está metiendo en pedos Como siempre Standish dijo que los demons buscan algo en la terminal Pero ¿Qué podrían querer de aquí? Debería llamar a Peter para decirle lo que estoy haciendo En realidad, olvida eso Probablemente me diría que fuera a casa y me encadenara mi laptop Solo echaré un vistazo Luego le diré lo que encuentro El desarrollo de Oscorp Trabaja arduamente en una nueva forma de batería Que se recarga con ondas sonoras Eso no suena bien No me importa Genial Ofrece ayuda de emergencia inmediata Incluso en las zonas más hostiles del mundo Asegúrese de supervisar a sus hijos en todo momento Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala La nanotecnología patentada de Oscorp Es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal Tomaré una foto ¡No me empujes! ¡Gracias! Increíble Esto será más fácil para todos Si mantenemos la calma Y haces lo que te diga ¡Policía! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡En lo! ¿Oficina del alcalde? Quiero hablar con el alcalde Osborne. ¿Quién llama? El hombre que él busca. ¿Qué quiere? Lo quiero en la terminal Gran Central en 30 minutos. A solas. O habrá más sangre en sus manos. Si le hubieras dicho desde antes, no estarías aquí, Mary Jane. MJ, voy en camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. Tienes que salir de ahí. Pero no lo hará hasta que Norman Osborne llegue aquí. Espera. Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo. Tiene algo de sentido, de un modo redorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? Estaremos bien. Ya estaríamos muy bien. Se reciban. No te... Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida. Estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Mmm... Aquí, ok. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí. Si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien. Estoy lista. Allá va. Mishak suavala. ¿Y ahora qué? Yo no me puedo mover. Estoy andando. Coño, quítense. ¿Y aquí por dónde salgo? Ah, no me llevarán sin pelear. ¡Chantón, Inshon! ¡Esparen! ¿Te dio cuenta qué hacen? ¿Calmémonos, quieren? ¿Qué? Por el baño, pida. Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborne. Puedo asegurarme de que llegue. A tiempo. ¿Cómo? Primero. Déjalo ir. Mi señor. Este director dijo que él sabía cómo se va a hacer un alcalde Osborne. ¡Puedo! ¡Maldito! ¿En qué pedo nos metimos? ¿En qué pedo se metió MJ? Yo estoy por ahí arriba muy feliz. Aquí vienen. Salta a la baranda. Que no me vean. Ya voy. Es lo que voy a hacer, Spidey. Hay que hacerlo rápido. Bien. Me encargaré. Vamos. Vamos. Falta muy poco. Lo hice. Buen trabajo. Ahora hay que sacarte de aquí. ¿Y el aliento del diablo? Regresaré por él. No. Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Guau. Eso no me gusta. Hay demasiados. Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. ¿Pero dónde me puedo mover? Aún están muy cerca. Lo conseguí. Agárralo. Acábalo. Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Ahora. Acaba con él. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. Ah, por favor. ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? Hazlo. Bien. Vámonos. Ahora tú. Ahora. Bueno. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Bien, ya está este listo... ¡A su madre! Ahora. Hazlo. Acaba con él. ¡Otra vez! ¿Dónde está el Jizo? ¿Dónde está el Jizo? ¿Dónde está el Jizo? ¡Nos vamos a encontrarlo! ¡Tengo que decirlo! ¡Estoy listo! ¡Otra vez volvamos a Pijumar! ¡Hazlo! ¡Nos vamos a encontrarlo! ¡Otra vez! ¡Inicione el conteo! ¡Hazlo ahora! Pues, parece que el azul conecta con la batería, el amarillo con un ventilador, y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien, primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables al otro extremo y desconectalos. Bien, desconecta los cables de la batería. A ver... A ver... Este es el primero, ¿no? ¿Pero cómo los desconecto? ¡No me sale rotar! A ver... Ah, ok, aquí. Creo que desconecté. A ver... El otro cable de la batería. Te viene después, el ventilador. Sí, luego el último cable, pero apresúrate. El ventilador va para... Bien, ahora el rojo. ¿Y dónde va el rojo? El rojo no existe. Acá está. Madre, me morí. Ok, fui muy lento, pero no sabía dónde los tenía que desconectar. Ya, ya entendí. ¡Me morí! Me dio pandemia. Lo que siempre te da, ¿no? Todos los días. Un poquito de pandemia por aquí, otro por allá. Quítense, babosos. Ya me... Enredé. Dime, ¿qué puedes ver? Veo... Ah, pues... Parece que el azul conecta con la batería. El amarillo con un ventilador. Y el rojo tiene un signo de exclamación. Bien, desconecté el primero. Ahora el segundo. El segundo es... Va para... Acá. ¿Qué? El reloj cambió a 30 segundos. Sí. Bien, ahora el rojo. Ya quedó. Lo hiciste. Sí. Ahora hay que sacar de aquí a esta gente. Me vendría bien un poco de ayuda de Spidey. ¿Listo? Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Intente no hacer ruido. Lo haré. A dormir. A dormir. A dormir. A dormir. jetzt te. Debo ser cuidadoso. Los reines saldrán heridos. Ah. Duerme honrato. ¿Por qué Lee se empeña tanto en aterrorizar a Nueva York? ¿No lo viste venir, literalmente? A ver, a ese no lo puedo derribar así. Digo, en realidad debería usar otro tipo de tácticas, no estas que estoy usando. Pero es más divertido así. Es más divertido así, la verdad. M.J., ¿salieron? Sí, todos están a salvo. Bien hecho. ¿Sí? Cuando termine, necesitamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero, ve por Lee y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a M.J. Me pregunto si ese es el caso ahora. ¡Étate! No, 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 mira. ¿No? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Qué loco, ¿no? ¡Hasta medio puente de Brooklyn podría caber! ¡Ah! ¡A favor! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Así era en los viejos tiempos en Nueva York! Ok, eso no me funcionó. En fin, podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. ¡Hora de acabar con esto! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Y son todos? El plan de Lee es usar el tren. No puedo dejar que escape. La plataforma está abierta. Ahí debe estar Lee. ¡Wow! Quería... Quería regresarle el cohetazo, pero ya vi que no... que no sé bien cómo todavía. ¡Hola! Al fin... Siento llegar tarde, pero así soy yo. ¡Suscríbete al cohetazo, pero ya vi que estáis en mis amigos! no funcionó mejor espero será mejor mantener mi distancia órale ahora con círculo madre de dios vamos a tener que hacer mierda ok no 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 como que no puedo sin frenos sin problema una vez más eso funcionó la última vez yuri siguen construyendo la cuarenta y dos y uno si la calle estará cerrado otro medio porque no 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 Próxima parada La prisión Muy bien, detuvimos a Martin Lee Ok, no esperaba que fuera tan pronto Pero me gustó Me gustó Lleven eso directo al laboratorio ¡Andando! Soy Mary Jane Watson Por favor, deja tu mensaje Y me comunicaré tan pronto pueda Oye, soy yo Avísame cuando quieras hablar ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no ¡Esa clase deseterminó! Di que no, di que no ¡Ja! Muy bien, muy bien Eh, no tan bien ¿Qué hay que pensar? ¡Oh! ¿Tú crees? ¡Oh! Ah, genial ¡Peter! ¡No! Tan fácil Tan bien que ibas, güey La estabas recuperando, cabrón Maldición Muy bien Muy bien Pues Estuve ignorando a la ciudad Con todo el asunto de Lee Es hora de volver a ser La araña amigable del vecindario De verdad Para mejorar tu equipo y habilidades Muy bien Terminamos con el caso de Lee Ya lo atrapamos Mary Jane no está muy contenta Tal vez no sea lo mejor Estar juntos Bla, bla, bla En fin Espero les haya gustado el episodio Gente, ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir En twitch.tv Donazulfeji Donde hago streams de varios juegos Nos vemos en otro video Adiós